Bien, comencemos con nuestro primer efecto de esta masterclass de VFX Vamos a crear un nuevo proyecto desde el menú File, New, New Project Ok, antes de crear el nuevo proyecto quiero comentar algo importante muy rápido Tenemos un acceso directo que nos sirve para maximizar cada una de las áreas dentro de After Effects Y es justo la tecla tilde o prácticamente el acento Ok, así es que si tienes tu teclado en idioma español seguramente con la tecla acento que está justo al lado de la tecla P Al presionarla te va a hacer esto, maximizar el panel sobre el cual coloques el cursor Ok, así es que te das cuenta que te va maximizando cualquier panel De esta forma puedes trabajar obviamente mucho más cómodo o ver más detalles Ok, y nuevamente al presionar dicha tecla te sales de ese panel Ok, repito, si tienes tu teclado en español seguramente con la tecla tilde o el acento que está al lado de la P será Ok, en lo personal yo tenía mi teclado en español y aún así no funcionaba Ok, y estuve intentando con varios accesos directos y no se pudo Lo que tuve que hacer es cambiar mi teclado a la versión en inglés Ok, mi teclado al idioma inglés Y de esta forma lo pude hacer con la tecla que está justo al lado del número 1 de nuestro teclado alfanumérico Es decir, la tecla que está abajo de la tecla escape Justo con esa tecla lo estuve haciendo Para, o lo estoy haciendo Ok, pero tuve que cambiar mi teclado En este caso me fui a inicio, panel de control Ok, configuración regional y de idioma En este caso con Windows 7 Teclados e idioma Cambiar teclados Y simplemente seleccioné en esta parte Como mi idioma de entrada predeterminado Predeterminado, perdón Un teclado en inglés, ok Y no en español como lo tenía Tuve que cerrar After Effects Tuve que abrirlo nuevamente para que surjan Efecto los cambios Y ya puedo hacer esto Así es que ten en cuenta eso Si con la tecla que está al lado de tu P no puedes Maximizar cada uno de los panels Cambia la versión de tu teclado Desde el panel de control Busca la opción Cambias el teclado predeterminado El idioma Y seguramente lo podrás hacer Con la tecla que está abajo de la tecla escape Si está tu versión en inglés el teclado O con la tecla al lado de la P Que es la tilde El acento Si está tu versión en español, ok Así es que ahora sí vamos al menú File New Project No guardamos cambios Y vamos a importar desde El material de nuestro curso de esta masterclass El video de nombre Pistola Ok, lo importamos Y ahí tenemos un video de 720x404 A 25 fotos por segundo Con una compresión H.264 Ok, y una duración de 55 segundos Vamos a crear una nueva composición Presionamos el número 0 para cargarlo en RAM Ya sabemos hacerlo perfectamente Y sin ningún problema Y es justo esta secuencia que tenemos Ok Llega en este caso Su servidor De forma detectivesca Muchas veces visto en películas Obviamente Ese drama Quisimos hacer las secuencias Para que fuera un poquito más entretenido Para ustedes que nos siguen Y les agrade Espero les agrade Obviamente Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo Para que ustedes Les agraden nuestros cursos Y se diviertan también En lo que aprenden Así es que prende su cigarrillo Y nos llega el zombie por atrás Se da cuenta de inmediato Lo empuja Saca su pistola Y le dispara Ok Así es que vamos a crear El efecto del disparo En esta escena Además de la sangre Ok Así es que Se le da otra fumada Al cigarrillo Y sale de escena A matar un poco más De zombies Nuestro personaje Ok Así es que ese es todo el video Obviamente no nos interesa Enfocarnos en todo el video De momento Nos vamos a enfocar Solo en la parte crucial Ok Así es que Buscamos la parte crucial Del video Me gustaría empezar Justo desde Desde aquí Ok Desde que estamos fumando El cigarrillo Presionamos la tecla B Recordemos Para indicar Que desde aquí Vamos a estar trabajando En el video Y justo Cuando lo mata Justo hasta aquí Presionamos la tecla N Para indicar Que hasta ahí Nos va a estar cargando Y reproduciendo En tiempo real Nuestro video Presionamos el número 0 Y te darás cuenta Que ahora solo Nos va a reproducir Ese rango Ya hemos especificado Ese rango Con nuestros accesos directos Ok Bien Ahora vamos a importar El efecto para el disparo Vamos a dar doble clic Para importarlo Y obviamente Si tú estás siguiendo Nuestras 5 lecciones Totalmente gratuitas Desde YouTube Estos paquetes BFX Los tienes que adquirir Comprando la Masterclass Completa Desde nuestra página Ok Si tú Ya compraste Nuestra Masterclass Obviamente tendrás Estos paquetes De BFX Son muchas atmósferas Brazas Chorros de pintura Explosiones Disparos Sangre Y demás Ok Solo colocaremos En la descripción del video De este video Te darás cuenta Que en la descripción Están solo El disparo Que vamos a utilizar Para esta lección Para que si lo sigues De forma gratuita Puedas seguirlo Incluso con el material Del curso Así es que en la descripción De este video Está el link Para que descargues Lo que vamos a estar utilizando Pero si quieres Todos los paquetes BFX Y todas las lecciones De esta Masterclass Tienes que adquirirla Desde nuestra página Ok También están los links En el video Para que solo des clic Y te redireccionen A nuestra página Ok Así es que Recuerda Son 5 lecciones gratuitas De cada curso De Masterclass De RAID 3D Evidentemente Hay cursos gratuitos Completos también Ok Así es que vamos A los disparos Tenemos en este caso Varios disparos De ametralladoras Escopetas Pistolas En este caso Vamos a utilizar Nuestra disparo Pistola 1 Le vamos a dar Abrir Y lo importamos Nos está diciendo Que nuestra memoria KH Está insuficiente No hay ningún problema Ok Así es que Aquí está Nuestra pistola Nuestra pistola Perdón Si nos vamos A nuestra carpeta Paquetes BFX Nos vamos a disparos Vamos a reproducir Pistola 1 Ok Te das cuenta Que es un disparo Es prácticamente Un disparo De una pistola Con fondo negro Esto indica Que está en PNG Así es que Este disparo Es lo único Que saldría En el video Todo lo negro Es prácticamente Transparente No sé si tú Puedas ver Este Esta reproducción Del video En tu pantalla Y si no Obviamente Descárgala Desde la descripción Del video Y puedes reproducirla Para ver exactamente Como luce Ok Así es que Ya la hemos importado Dentro de After Effects Y vamos a montarla Es importante Situarnos Donde queremos Situar el disparo Ok Ya que Eso Recordemos Nos ayuda A insertar La nueva capa En este caso El disparo En el tiempo Especificado Así es que Especificamos O nos situamos En el tiempo Adecuado Recuerda moverte De frame a frame Con avanzar página O retroceder página Así es que Me parece Que El frame Adecuado Para insertar El disparo Sería Justo aquí Ok Justo aquí Porque ya en el siguiente frame Ya levanté la mano derecha Como si ya hubiera hecho El disparo Así es que Justo aquí Ok Así es que Nos ubicamos En ese frame Justo donde queremos Insertar el disparo Y ahora sí Seleccionamos Dicho disparo Y lo arrastramos A la línea de tiempo Con el botón primario Pero recordemos No lo soltamos aquí Sino justo En este frame Ok Ahora Te darás cuenta Que no aparece En el escenario Incluso está Justo encima De nuestro video Ok Para no irnos Confundiendo aquí Vamos a ir renombrando Pero antes de eso Quiero visualizarte Donde está el disparo Con la rueda Al ratón Te puedes ir alejando Ok E incluso Todavía no se alcanza A ver el disparo Voy a avanzar un frame Con mi tecla Avanzar página E incluso Por alguna razón No lo veo Voy a presionar El número 0 Para cargar el video En RAM Ahí está Ok El disparo Está justo Ahí Ok Así es que Cerciorate Entonces sería Un frame Adelante Hay que recorrerlo Un frame Adelante Así es que Me enfoco Justo aquí Y muevo Arrastrando Mi capa Del disparo Cerciorándome De que pone Justo donde lo quiero Ok Evidentemente No está en la posición Indicada Así es que Vamos a Posicionarlo Con la capa seleccionada Simplemente Lo movemos Donde lo queremos Ajustamos nuestro Escenario Ok Y aquí está justo Evidentemente Puedes hacerlo más grande Más chico Presionando la tecla S Recuerda Puedes escalar Voy a hacer un poquito Más grande la flama Y la ubico Ok Presionamos el número 0 Para ver que tal luce Ahí está Fumando el cigarrillo Le llega el zombie Desde la parte de atrás Saca la pistola Y fum Ahí está Me parece que está Perfectamente Sincronizado El disparo Saca la pistola Ahí Y listo Me parece que luce Muy bien Ok Hasta aquí Me alejo nuevamente De mi línea de tiempo Pues si no el 0 Hasta aquí tenemos Te das cuenta Un buen resultado De forma rápida Estos paquetes de VFX Ya vienen listos Para montar Y que luzcan Realmente Muy bien Como te das cuenta Si es que vale la pena Adquirir obviamente El paquete Con las lecciones Buen resultado Hasta aquí Ahora vamos a Utilizar Me voy a situar Justo En el frame Donde Está el disparo Ok Te das cuenta Que luce bien Ok Pero incluso Puede lucir mejor Con el modo de fusión De las capas Recuerda Nos vamos a El modo de fusión De las capas Con este pequeño clic O acceso directo F4 Ok Y está en modo de fusión Normal Es decir Esta capa Sobre capa Simplemente esta capa Sobre la otra Ok Recuerda que al reproducir Tu efecto de disparo O de pistola 1 Todo el fondo Era negro Es lo que te comentaba Es PNG Así es que De esta forma Al ser una secuencia PNG O un video Con canal alfa Quiere decir Que solo sale el disparo De esta forma Por eso Toda la parte negra Del video Es transparente Entonces Al estar montada Sobre nuestra secuencia Solo se ve el disparo Ok Ya vienen preparados Estos efectos Así es que De normal Un modo de fusión De los más utilizados Es add O agregar Ok Añadir Si tú le das clic ahí Date cuenta El efecto Del disparo Se hace un poquito Más brillante Esto le da más vida Regularmente El modo de fusión De las capas Va a hacer que Nuestros efectos Se vean con más vida O se vean mejor Combinadas las capas Ok Que luzcan Como si realmente El disparo fuera real Voy a presionar El número 0 Incluso voy a cortar Un poco Mi inicio Ok Está fumando Posiblemente Desde aquí Presiono la tecla B Para indicar Que ahora Empiece desde ahí Presiono el número 0 Para no hacer Tan largo Toda La secuencia De cuando llega El zombie Así es que Llega Y dispara Y realmente Se ve Un efecto muy bueno Vamos a verlo Nuevamente Es importante Estar visualizando Nuestros efectos Hasta que nos agrade Lo empuja Y listo Realmente Luce muy bien Voy a Irme de frame En frame Saca la pistola Y Justo ahí Disparo Y listo Ok Así es que Con el modo de fusión Obviamente Hace más brillante El disparo Lo cual En lo personal Me parece mucho mejor De esta forma Se ve un tanto Muy apagado El disparo No se ve tan bien Adaptado El disparo Al video Con el modo de fusión Add Añadir O agregar Se ve mucho mejor Obviamente Puedes probar Lighten Hay otros Screen Que es de los más utilizados En forma breve Los más utilizados Es Add Lighten Y Screen O evidentemente Hay muchísimos más Pero en este caso Con Add Me parece que Lucirá mucho mejor El disparo Ok Ahora vamos a agregar La sangre De igual forma Vamos a importar Perdón Nuestro archivo De nuestra De nuestros paquetes De VFX Vamos a sangre Ok También puedes estar Viendo cada uno De los chorros De sangre Que hemos integrado Con la Masterclass Vamos a importar El chorro de sangre Uno Le vamos a dar Abrir Ok Y vamos a insertarlo Justo en El frame Del disparo Justo aquí Así es que El chorro de sangre Incluso me puedo Puedo ampliar Un poco más Esta zona del video Que es justo En la que estoy trabajando Ok Y el chorro de sangre Lo voy a agregar Pero no desde aquí Recordemos Sino desde acá De la línea de tiempo Para meterlo justo En el frame Que quiero Que sería justo Aquí Y ahí está El chorro de sangre Obviamente Se ve gigantesco Así es que Selecciono mi capa Presiono la tecla S Para abrir Mi parámetro Scale Y voy a hacerlo Más pequeño Lo voy a ubicar Aquí voy a presionar El número 0 Para ver Como luce El chorro de sangre Llega nuestro zombie Y le disparamos Obviamente El chorro de sangre Si te das cuenta Bota Es como si fuera Incluso voy a hacerlo Un poco más grande Bota como si Como si le disparara Al revés Es decir El chorro de sangre Está al revés Así es que Para invertirlo Ok Sin tener que rotarlo Si tenemos la escala De 36 Simplemente metemos Unidad negativa Menos 36 De esta forma Ya está al revés El chorro de sangre Que es justo Lo que nos interesa Lo ubicamos En la zona del rostro Que es justo Donde nos interesa Que bote la sangre Vamos a ver Incluso voy a hacer Un poquito más Corto el video Justo 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 desde aquí Presiono la tecla B Ok Presiono el número 0 Y ahora si Empieza a llegar El zombie En la parte de atrás Forcejean Sacá Y pum Ahí está El chorro de sangre Me parece Que luce un poco grande Así es que De menos 36 Vamos a Hacerlo A menos 30 Vamos a ver Cómo luce En menos 30 Ok Hay que ajustar El tamaño Que no se vea exagerado El chorro de sangre Te das cuenta Que también Ya vine preparado Me parece Que luce bien Luce bien El chorro de sangre A menos 30 Ok Y evidentemente También no se ve Tan bien adaptado Al video Se ve muy roja La sangre Ok Así es que Lo que vamos a hacer Para que no luzca Tan roja Y luzca más real También en los modos De fusión de capas O blending modes En inglés De normal Lo podemos poner En add Esto lo va a hacer Ver más Falso Incluso Así es que Puedes ir probando Algún modo de fusión En este caso Overlay Me parece que es el que Mejor resultado Da Lo obscurece Ok Y de esta forma La sangre Luce mucho más real Ya no se ve tan roja Intensa Obviamente hay efectos Para obscurecer Color Brillo Y saturación Y demás Pero me parece Que con los modos De fusión de capa Es suficiente Ok Para no utilizar efectos Y simplemente Con los modos de fusión Ahí está Ok Ahora vamos a ver Los primeros detalles En nuestro Disparo Está bien Y dispara Para empezar Justo en el disparo Justo aquí En el disparo La sangre Empieza en su rostro Aquí empieza en su rostro Pero luego se queda ahí Ok Es decir Debería de avanzar Hacia enfrente Como si estuviera el rostro Así es que Vamos a meter Una pequeña animación Para que la sangre Aquí está bien Porque sale del rostro Pero en el siguiente frame El rostro del zombie Ya está más adelante En este caso De nuestro compañero Ya está más adelante Y la sangre Debería de estar Más enfrente Y en el siguiente frame Desde luego La sangre se quedó atrás Y el rostro avanzó Así es que vamos a animar Esos pequeños frames Justo aquí en el disparo Está bien posicionada La sangre En el siguiente La sangre debe de estar Más enfrente Y en el siguiente también Así es que eso Lo vamos a hacer En nuestra siguiente lección Incluso lo vamos a hacer De una buena vez En esta Ok Así es que Nos cercioramos De tener Esta capa seleccionada Ok Voy a Ocultar sus parámetros Nos interesa animar La posición Porque ya ajustamos La escala El tamaño del chorro De sangre me parece Que ya está adecuado Obviamente tú lo puedes hacer Más grande O más pequeño Ya sabes cómo Así es que Voy a presionar La tecla P Para mostrar Mi parámetro De posición Justo en el primer frame Donde aparece La sangre Que es aquí Vamos a dar un clic En el pequeño reloj Para insertar Un kit de animación Avanzamos un frame Con nuestra tecla Avanzar página Y simplemente Vamos a reubicar La sangre En la parte de enfrente Avanzamos nuevamente Y reubicamos La sangre Ok Presionamos El número cero Y si tú te enfocas O haces más grande Esa parte De la línea de tiempo Te darás cuenta Que After Effects Automáticamente Insertó los cambios Conforme tú Fuiste moviendo Ok Y de esta forma La sangre ya se mueve De acuerdo al rostro De nuestro Zombie En este caso De nuestro compañero Ok Y cada punto Representa obviamente Un kit de animación Nos alejamos Presionamos el número cero Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Llega el zombie Desde la parte de atrás Y pum Sangre Y disparo Perfecto Luce realmente Muy bien Este Efecto Recuerda que también En un efecto de disparo Es muy importante O juega un papel Muy importante El sonido También te vamos a enseñar Cómo montar el sonido Para este Efecto Pero te das cuenta Que luce Muy bien Ok Hasta aquí Llevamos un buen avance Vamos a guardar Nuestro proyecto Desde el menú File Save Ok Desde luego En la carpeta De nuestra masterclass Le vamos a dar De nombre Disparo Pistola Ok Y guardamos Así es que Vamos a continuar En nuestra siguiente lección Vamos a pulir Vamos a pulir Los detalles Vamos a crear Alguna máscara Al momento Del disparo Regularmente La luz Del disparo Crea reflejos O ilumina Un poco La escena Así es que Vamos a crear Esa iluminación De escena Con la luz Del disparo Vamos a agregar Una pequeña máscara Para definir Un poquito mejor El rostro Y no confundir O es decir Que la sangre No se vea Sobre el rostro Sino que Solo cubra Las otras partes Pero no se vea Sobre el rostro Con una pequeña máscara Y vamos a agregar Un pequeño ambiente De neblina Para darle Mejor ambientación A nuestra escena Ok Y con eso Concluir el primer efecto De esta masterclass De VFX Ok Sobre el rostro